Besándome en la boca me dijiste ¿Qué culpas tengo yo si otros amores me arrancan de tus labios los traidores? ¿Qué culpas tengo yo de amarte tanto? Trabajo de la edad de 10 o 12 años para allá y tengo ya 80 años ya en noviembre como 80 años y comencé a aprender peluquería en los años 40 y pico en el área de Trujillo porque en esa era había que estar aprendiendo un oficio o estudiando una de las dos cosas ahí tuve un tiempo largo que aprendí la peluquería y ahí tuve muchos años trabajando peluquería Puse una peluquería mía en la Pedro Francisco o no por Sabana Laga en los años 60 y pico y tuve muchos años trabajando ahí luego cambié la peluquería por tablajero que viene siendo la cañicería ahí vendía una cañicería en la Pedro Francisco o no, número 16, ahí vendía chivo, hueco, vaca, carne de re, pollo, ovejo, vendía toda clase de carne ahí tuve un tiempo largo trabajando, puse un puerto de frutos, tuve un vento brillo tuve un pequeño colmado también, tuve una pequeña cafetería también, ahí duré muchos años trabajando en un beso la vida, en tus brazos la muerte, me sentencio al destino y sin embargo prefiero verte de madre la mamá mía tuvo tres pozos, éramos tres, dos varones y una hembra la hembra murió jovencita y de padre tengo tres, de padre tengo en aquel tiempo lo que yo siempre se vivía sanamente, no es como ahora que en aquel tiempo se vivía la vida, una vida sana tuve cada rato me mandaban a buscar el preso y cuando ganó el doctor Balaguer que no ganó nada, porque Juan Borno pudo hacer campaña política me mandaron a buscar el cuartel de la policía cuando eso era el jefe después fue el jefe de el jefe de defensa inteligencia en el país entero el capitán de aquí me mandó a buscar me dijo que quiere hablar el coronel contigo el capitán, que era el departamento del sin aquí cuando llego allá dice, mire le hemos venido a buscar a usted para decirle que nosotros sabemos que a usted le gusta la política que usted sabe de eso y hombre así como usted te necesitamos ahora en el gobierno Balaguer no se había instalado todavía ya le había dado como ganador pero no se había montado me dio el número para que no seara gente, para que chivateara para que seara matar gente pero yo no caí, nunca caí en esos como decían aquel tiempo, en ese pincho, ese gancho y me dio como, doble la Mercedes fue en el cuartel ahí rompí el papel y lo poné a otro a chivatear gente, matar gente que ver y Amén. Amén.